bien hola qué tal vamos a volver a hablar de este jugador julian ávarez que bueno es un jugador que acaba de ganar la liga argentina con river plate es una de las joyas del fútbol sudamericano por lo que estaba diciendo creo que acaba de incluso pichichi si mal no recuerdo y está haciendo bastante bien las cosas y encima termina libre en 2022 aunque bueno no creo que dijeron que bueno dijo julian que no quería dejar ningún euro bueno ningún tipo de dinero a river plate quiere dejar algo y que no se vaya libre esto parecía ser que era así y por eso pues a lo mejor river river lo necesita vender en enero para sacar 20 25 millones por él aunque sea pero pero hay un problema porque madrid es uno de los candidatos pero claro un jugador que él ha hecho bien y que barato bueno caro no va a ser pues hay otro equipo que también está bastante interesado incluso pues este equipo se adelanta al real madrid que es el inter que ya ha enviado un emisario argentina para intentar fichar a julian álvarez esto esto es información de italia donde el inter va a intentar fichar a julian álvarez por 20 25 supuestamente luego veremos si acaba siendo verdad o no pero que el inter ya se ha adelantado real madrid para intentar ficharlo veremos a ver qué acaba haciendo el real madrid si intenta hacer el fichaje o pasada absolutamente de él y no sé porque si al final te vas a quedar con la misma delantera todo el año pues yo vi que mariano pues parece ser que no van a contar mucho si lo ficharás a julian álvarez en enero por lo menos sabes sabes que va a jugar más y eso ayudaría al equipo ya benzema para que descansará pero bueno no sé las intenciones que tiene el real madrid con esta posición y con este jugador supuestamente suena mucho que están interesados pero mientras tanto el inter sé que se está moviendo por él pero vamos a ver quién se lo acaba llevando